El nombre es José Vicente Calvaraí Vélez, de la Euskalechea de Colombia. Bueno, motivaciones inmensas. Parte de mi padre, el pasco, el día sábado, que va a Colombia. Se casa ya. Hemos regresado a crear este centro vasco, un centro muy joven. Nos interesa muchísimo el momento de la presencia vasca en Colombia y reflexionar un poco sobre el futuro inclusive del centro vasco, del país vasco, y sus limitaciones de desarrollo dentro de la posible crisis europea de los próximos 20 años. Y ver cómo los centros vasco de edad podemos aportar en la calificación de mano obra hacia el futuro. Un proyecto económico para que la cooperación y la colaboración sea múltipla y aportar nosotros a nivel del país vasco. El nombre es José Vicente Calvaraí Vélez, de la Escuela Echia, mi nombre es Ernesto Béalcidegui, y el Congreso es mi forma de amélioración en mis relaciones con los otros países. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera de la escuela! Entraron aoma 184 Practice Milenares ¡Suscríbete! ¡Vamos a esos! ¿What es lo que es Argentina? Yo soy actually haitung a las raí champagspeed Pero no me ayer y en el caso de la iglesia que se convierte en el Estado, en el caso de la iglesia, en el Estado hay un hecho de que no se le ocurra con la iglesia, y la iglesia de los Estados Unidos. Pero también hay identidad en el mundo de Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, Soy el presidente de Uxcoechea de Caracas. Soy colaborador de Uxcoechea, con notas, periodísticas, fotos, etc. Y para mí el concepto de colectividad vasca es plantear una realidad que existe. Ser vasco no solamente es vivir en Euskalería, ser vasco es el yo interno de cada uno de nosotros. Nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra comida. Y cada uno de los vascos que estamos en el mundo, por haber nacido en otras latitudes, no dejamos de ser menos vascos que los vascos que están aquí en Euskalería. Y la colectividad vasca mundial ha permitido esto. Que, como dijo el Endacad y Uxcoechea, hace dos mil años existían, existimos hoy. Y que mediante esta colectividad vasca perduraremos dos mil o la historia de la humanidad con la ayuda de nuestra colectividad. Mi nombre es Felipe Acevedo Garay, y soy representante de los Estados Unidos en el Congreso de la Comunidad. Y soy de San Francisco, California. Mi padre es de Iberalde, y mis mis padres. Mi padre es de Iberalde, y mi padre es de Iberalde, y mi padre es de imágenza, y mi padre es de Iberalde, y mi padre es de me, si se apoyan cosas juntos, ¡Suscríbete!